Guilla, León echó a los Pumas para que a la postre de la fiera se coronara aquel León de Víctor Manuel Bucetich, equipazo extraordinario, encabezados por el gran Milton Queiroz Tita. Por lo pronto ya está todo listo para el arranque del encuentro. Y ahí está el silbatazo, la Liga MX a través de la pantalla. De todos los torneos disputados, cuando viene centro de medida la pelota que se extiende. Con el esférico, ahí con la zurda, insiste Cámbel atrás, Romo, Romo de zurda y un desvío en su compañero Salim. Cuando parecía que ese tiro iba directo a la portería. Comienza por delante Celso, esta imagen creo que no va a cambiar, el tema es Juárez, ¿no? Cuando tenga la pelota, ¿cómo va a tratar de producir o generar un espacio para encontrar una acción ofensiva? Cámbel, rayados con la oportunidad. Jansen, Jansen de zurda. Y ahí está el guardameta, Hugo González, Yayo desviando. Un tiro que parecía que no llevaba mucho. Sí, es una segunda intervención. De acuerdo, de cabeza, poste. Se salva, bravos. El remate en el palo. Aquí está el intento de contragolpe, pero queda corta esa vez para el neerlandés. Viene Vincent, después Campbell, filtraba, pero no puede tocar claramente para Mesa. Campbell, la defensa, insiste. Campbell, Campbell, el tiro de Mesa. Y bueno. Sí, para que sean 20 equipos y estamos en 17. Ah, bueno. Al mediotiempo, vamos a ver aquí en esta de espaldas, Jansen Campbell. Tratando de desbordar, allá va el servicio de cabeza. El remate, la suelda del arquero. Gol. Gol. Tirarle un costado donde vemos aquí la repetición. Sí, la línea defensiva es muy claro que hace un muy buen recorso. Recupera a Rayados, Campbell, Campbell a la zurda, recorta, pierna derecha, Campbell, puntea. Gol. 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 Gol de Rayados. Joel Campbell. El 2 a 0. Pasando los 63 el tico. Salim Chartouni hace una gran jugada individual. Y con este bailecito está celebrando para poner en ventaja al cuadro regio. Sí, su tercer gol en el torneo y la firma de la jugada anterior. Cuando arrancó la segunda parte, previo al gol, había un encuentro entre Campbell y Jansen, que le regresa la pelota de manera perfecta. Y ya son cuestiones ya milimétricas, ¿no? Milimétricas. ¿Milimétricas? ¿Dónde? ¿A qué altura? Exactamente. Es mano Sergio, por lo tanto, no cuenta el gol. Viene la posibilidad con este servicio, el cruce defensivo. Don Alfonso y la defensa con dificultad. Viene el cambio de juego. Qué gran pase, pero la recepción se le complicaba ya a Gallardo. Hay un contacto con la mano. Y se marca el penalti. Se marca el penalti. Es un brazo un poco, pero no hay. Exactamente. Allá va el servicio de cabeza. Gol. 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 El plátano parece recién ingresado para clavar el tres. Buen remate de cabeza. Arranca muy bien. Gana la posición. El fildeo del defensor es cierto.